También hay que conversar sobre todos los beneficios que nos puede traer el hecho de cuando nosotros podemos reforzar de manera adecuada nuestras viviendas. Vamos a conversar de inmediato con el arquitecto Ricardo Galindo, especialista en construcciones seguras de Expo Yo Constructor. Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en la cabina también para hablar sobre estos temas que a muchas personas de repente les puede pasar desapercibido y no le toman la importancia necesaria. Pero es que hoy en día en nuestro país se vienen presentando movimientos celúricos en diversas partes de nuestro país y es necesario que podamos reforzar nuestras viviendas a fin de poder prevenir cualquier otro tipo de desastre. ¿Cuáles son las principales medidas que nosotros debemos tener en cuenta, arquitecto? Bueno, es importante tener conceptos básicos de la buena construcción, porque lamento decir que el 70% de la construcción en Lima, sobre todo, es autoconstrucción. El porcentaje es demasiado alto y ese gran universo de la autoconstrucción es mala construcción. Ahora, el tema de reforzamiento, ok, yo ya tengo mi casa, obviamente ya tengo un terreno, mi casa construida, ¿qué hago para poderla mejorar en todo caso? Definitivamente tengo que evaluar el sistema constructivo que tengo. Puede ser ladrillo, puede ser adobe, puede ser madera, dependiendo de las regiones, costas y selva, en fin. ¿No? Entonces, pero ¿quién me asesora? ¿Quién me puede dar una opinión y acertar? Porque, caramba, no puedo llamar pues al maestrito que está parado en el mercado esperando que lo llamen. Definitivamente que no. Ahora, hay un tema que hace poco estaba hablando también fuera de cámaras con un colega mío, de que el tema del financiamiento de la propiedad es muy importante. No estoy comprando un menú, no estoy comprando una camisa, es mi casa, es la inversión de la vida, ¿no? De mi vida. Claro. Entonces, el chip hay que sacárselo de la cabeza de un chip negativo que dice que el ingeniero es caro, el arquitecto es caro, el profesional es caro, cuando no es así. Cuando yo compro algo que es, digamos, bastante oneroso económicamente, entonces tengo que financiarlo adecuadamente. ¿Qué significa eso? Darles porcentajes de lo que cuesta, en este caso, mi vivienda. Varias veces lo digo, o hasta hace poco yo agregaba tres puntos básicos, pero ahora estoy agregando un cuarto punto básico que hay que tener en cuenta. Un número uno, buenos planos para mi casa. Número dos, buenos asesores que hagan esos planos. Arquitectos, como quien le habla, ingenieros o profesionales egresados de construcción civil. Tercer punto, buenos materiales de construcción. No vamos a invertir a un ingeniero arquitecto bien, buenos planos, para comprar materiales de pésima calidad. Y el último punto, que ya a partir de ahora lo estoy agregando, porque parece que hay que ser bastante fuerte, es la preparación. Si bien es cierto, el ciudadano común y corriente no necesita ser ingeniero ni arquitecto, pero caray, por lo menos tener conceptos básicos de lo que yo me voy a meter. Porque si yo tengo 30 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil soles de una casita, no es cualquier cosa. Repito, no estoy comprando un menú. Entonces tengo que invertir bien mi dinero, no gastarlo ni botarlo a la basura. El concepto está mal. Por eso la gente autoconstruye. Porque piensa que el maestrito barato que está en la vuelta y le dice, no, me sale más barato, el ingeniero es muy caro, ¿no? Pero es mi casa, ahí va a vivir mi familia. Hay que darles importancia, arquitecto, ¿no? Por supuesto. Entonces el tema del valor humano, porque ya no hablemos del valor material, cuánto cuesta mi casa, sino el valor humano. Mañana se cae un techo, mata a mi familia. ¿Quién repara esa vida? Por Dios. Unas malas instalaciones eléctricas, ¿qué pasó en las Malvinas? Todo el mundo sabe que esos dos jóvenes que murieron como esclavos, bueno, es un tema laboral, ok, correcto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban falsificando fluorescentes. Es evidente. ¿Y quién fomenta la compra nosotros mismos? Porque un ejemplo, no sé, pues cuánto costará un florecente. Es todo un círculo, pues, ¿no? Es un círculo. Si un florecente me cuesta 40 soles en un lugar de reconocida reputación. Me voy a las Malvinas y me cuesta 8 soles, 10. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que estoy comprando algo de mala calidad. Y es lamentable, ¿no? Porque ese florecente luego va a parar a la vivienda de alguien. Correcto. A la familia de alguien, a iluminar a la familia. Correcto. Entonces cuando hago incidencia en la preparación es importante. Que caramba, no necesariamente estudiar cinco años de la carrera, no. No de repente, inclusive, hasta menos de tres años de carreras cortas de técnicos. De ello hemos hablado justo en unos bloques, en el bloque anterior. Pero por lo menos tener cierta, digamos, preparación y conceptos básicos. Claro. Arquitecto, me gustaría un poco incidir en el tema de materiales. Sí. Porque siempre el pensamiento de la persona que está construyendo una casa es, pero es muy costoso, pero mejor si utilizo eso que puede reemplazar este material de buena calidad. Igual voy a de repente ampliar dos habitaciones con un material cómodo a construir una sola habitación o un solo ambiente con los materiales adecuados que además me va a permitir darle seguridad a mi familia. Correcto. Entonces, ¿cómo sopesamos eso y cómo ayudamos a la gente a cambiar un poco esta mentalidad de que a veces el material barato nos sale más caro? A ver, vayamos por un concepto y tocas un principio básico. ¿En qué regiones estoy trabajando? Lima, Costa, Sierra, que completamente se usan otros tipos de materiales, o Selva. En cada caso, definitivamente el costo puede ser de repente similar, por poner un precio, 40 mil, 50 mil soles, algo relativamente económico. ¿Ok? Lo hago de ladrillo, lo hago de adobe, o lo hago de madera, de caña, en fin, ¿no? Entonces, en cada región existen formas distintas de trabajar el material. Existe una definición que yo recuerdo mucho en la universidad, que un profesor, un arquitecto, que nos decía, yo uso material noble. Y en plena clase decía, entonces, si existe el material noble, existe el material ignoble. Obvio, por lógica, ¿no? Y no existe el material ignoble, sino el material mal usado, que es distinto. La madera, no puedo considerarla un material ignoble, porque en la selva todo es madera. Claro. Y es barato, porque... Porque está allí. Está allí, ¿no? Es un recurso natural. En la sierra, las casitas de los pueblos son de adobe. Adobe, sí. Y no es malo. En nuestras construcciones de acá, de Reinales, es una mezcla de adobe con caña, que se llama quinche, y ha durado 300 años. Entonces, el concepto de material noble, que solamente es ladrillo y cemento, está mal. No es así. Material noble también es el adobe, pero bien usado. Claro. Material noble también es la madera, pero bien usada. Va a depender de ese diagnóstico, nuevamente, que tiene que hacer el profesional. Correcto. No es cierto. Si no tenemos ese profesional, ¿cómo saber efectivamente lo que usted está diciendo? Pues tenemos ideas preconcebidas, nada más de lo que funciona. Correcto. Dentro de poco va a realizarse la tercera expo yo constructor en el Mall del Sur, en la calle Pedro de Mioten, en San Juan de Lurigancho. Cuatro días de feria a partir del jueves 22 de agosto, hasta el domingo 25, es una excelente oportunidad para que el público en general, no solamente los especialistas en construcción, sino cualquier ciudadano, cualquier vecino vaya y absorba las enseñanzas que nos va a dar esta expoferia. Por bastante, la casuística es inmensa. Nosotros también vamos a estar ahí presentes, ¿no? En tema de licencia de obra, de creatividad de fábrica, cómo se construye una casa, dar principios básicos, ¿no? Porque en cuatro días tampoco nos pretendamos hacer, pues, una maestría, ¿no? Sino, en todo caso, por lo menos dar principios o tips muy importantes para que la gente se vaya acostumbrando a prepararse. Por supuesto. Y por eso le agradecemos tanto a Arquitecto que nos acompañe, porque cumplimos con esa misión, justamente, de dar la información a los oyentes para que se preparen, para que asuman las construcciones con responsabilidad, como tiene que ser, poniendo en primer término la vida, ¿no? Y la importancia de cuidarla a través de construcciones formales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. ¿Dónde le pueden encontrar, por favor? Por favor, desde el jueves 22 de agosto hasta el domingo 25 del Mall del Sur, en la calle Pedro Miota, en San Juan de Miraflores. Están cordialmente invitados. Es más, la entrada es gratis y si es que se inscriben previamente, en nuestra página web www.constructor.pe. Con todo gusto los vamos a atender. Perfecto. Así que ya saben si están pensando construir su casa, terminar de construir, o de repente si eres albañil, estás vinculado con el tema de construcción. De supuesto que sí, claro que sí. Ahí está la invitación. Qué lindo. Muchísimas gracias al arquitecto Ricardo Balindo, especialista en construcciones seguras de Expo Yo Constructor.